Documental. Nesara Gessara. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado una conexión más profunda con el cosmos, una armonía entre su vida en la Tierra y las energías que nos rodean. Nesara Gessara no es sólo un conjunto de reformas políticas y económicas, sino una promesa de transformación espiritual, un plan que va más allá de nuestra comprensión terrenal. Algunos dicen que su origen no es de este mundo, sino que proviene de civilizaciones más avanzadas que buscan guiarnos hacia una nueva era. Nesara en los Estados Unidos y Gessara a nivel global, representan no sólo un cambio económico, sino una evolución espiritual de la humanidad. Un puente entre lo terrenal y lo cósmico, que nos invita a reconectar con nuestra esencia y abrazar un futuro de luz y abundancia. Orígenes cósmicos de Nesara. Se dice que el concepto de Nesara fue inspirado por fuerzas más allá de nuestro planeta, civilizaciones galácticas que han alcanzado un alto nivel de conciencia y prosperidad. Estas entidades, guardianes del equilibrio cósmico, vieron en la humanidad un potencial para alcanzar un estado de paz y armonía universal, y plantaron las semillas de Nesara como un plan para guiarnos hacia ese destino. Nesara es más que una simple reforma. Nesara es una hoja de ruta espiritual, una guía enviada por estas civilizaciones para liberarnos de las ataduras de la deuda, la opresión y el sufrimiento, y ayudarnos a recordar nuestra verdadera naturaleza divina. La expansión global y galáctica de Gessara. Con el tiempo, la visión original de Nesara fue expandiéndose más allá de las fronteras de los Estados Unidos, para abarcar a todo el planeta. Así nació Gessara, una transformación global inspirada por una hermandad cósmica. El propósito de Gessara no es sólo la reforma económica, sino la alineación de la Tierra con un plan universal de paz y armonía, guiado por nuestros hermanos estelares. Gessara no es únicamente para la humanidad, sino un proceso que involucra a todo el sistema galáctico. Los cambios que proponemos aquí en la Tierra resonarán a través de los confines del universo, marcando un nuevo amanecer para la coexistencia interplanetaria. Las reformas espirituales de Nesara Gessara. Nesara Gessara va más allá de la eliminación de deudas y la redistribución de la riqueza. Estas reformas están diseñadas para ayudarnos a despertar nuestro potencial espiritual, a liberarnos del ciclo de sufrimiento y carencia, y a abrirnos a una conciencia de abundancia y unidad. Entre sus principales reformas están Liberación del karma económico, al eliminar todas las deudas, no sólo se libera a la humanidad de cargas financieras, sino que también se cierra un ciclo kármico de opresión y lucha. Reconexión con energías cósmicas, con una moneda respaldada por metales preciosos, la economía volverá a estar alineada con las energías naturales del planeta y el cosmos, reflejando un flujo armonioso de recursos y energías. Apertura de portales de prosperidad, los fondos de prosperidad no sólo representan una redistribución de la riqueza, sino una apertura de portales energéticos que traerán a la humanidad más cerca de su naturaleza divina. La transformación espiritual de la humanidad La implementación de Nesara a Gesara no sólo traerá cambios materiales, sino una transformación espiritual sin precedentes. En este nuevo mundo, la humanidad vivirá en un estado de conciencia elevada, conectada con las energías universales de amor y abundancia. Familias y comunidades no sólo prosperarán en lo físico, sino también en lo espiritual, creando una sinergia con las civilizaciones cósmicas que nos acompañan en este viaje. Tecnologías avanzadas, muchas de las cuales han sido suprimidas durante siglos, serán liberadas, y la humanidad podrá acceder a un nivel de vida donde las limitaciones y las fronteras físicas desaparecerán. Todo esto será posible gracias a la reconexión espiritual y la guía de seres galácticos que siempre han velado por nuestro progreso. La hermandad cósmica y el nuevo amanecer Nesara-Gesara es sólo el comienzo. La humanidad está en el umbral de una nueva era donde nos uniremos, no sólo como un planeta, sino como parte de una comunidad galáctica más amplia. Este plan no es sólo para la Tierra, sino un puente hacia una nueva forma de existencia, donde el amor, la paz y la prosperidad no conocen límites. El futuro está en nuestras manos, pero no estamos solos. Nuestros hermanos y hermanas de las estrellas nos guían, y el plan Nesara-Gesara es la llave que nos permitirá abrir las puertas a este nuevo amanecer. Hechos históricos que podrían estar relacionados con Nesara-Gesara. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de momentos trascendentales que han cambiado el curso de la humanidad. Estos eventos, que a simple vista parecen separados, podrían estar vinculados a una narrativa más profunda, a la preparación de la humanidad para Nesara-Gesara. Por ejemplo, la creación del sistema financiero moderno, las guerras mundiales y las crisis económicas, podrían interpretarse como movimientos necesarios hacia un gran reset económico global, que Nesara-Gesara promete. Muchos ven estos hechos como indicios de que la humanidad ha estado preparándose, consciente o inconscientemente, para una transformación completa del sistema. A nivel social, hemos visto revoluciones por la libertad, los derechos humanos, y una creciente conciencia global de la necesidad de equidad y justicia. Nesara-Gesara recoge esta energía colectiva y la proyecta hacia un futuro de armonía y abundancia para todos. Contactados con seres de otros planetas A lo largo de la historia, ha habido relatos de personas que afirman haber sido contactadas por seres de otros planetas. Estos contactados a menudo hablan de un futuro donde la humanidad vive en paz y prosperidad, en sincronía con el universo. ¿Podría este mensaje tener relación con Nesara-Gesara? Muchos de estos contactados describen civilizaciones avanzadas donde no existe la pobreza, donde el amor y la cooperación son los principios rectores. Estos seres, según los contactados, están aquí para ayudar a la humanidad a dar el siguiente paso en su evolución, liberándola de las cadenas económicas y espirituales que la han mantenido en sufrimiento. Este mensaje no solo es de esperanza, sino también de advertencia, para que la humanidad alcance este estado, debe estar dispuesta a abrazar el cambio espiritual y terrenal. Nesara-Gesara es la manifestación de ese mensaje. Nesara-Gesara